Cuando el periodista Vic Sage se dio cuenta de que algunas historias eran demasiado peligrosas para que una persona normal las investigara, él decidió tomar una nueva identidad para llevar a los criminales ante la justicia. Sigue viendo este video para conocer la historia de The Question. The Question es un superhéroe de DC Comics creado por Steve Ditko, quien es mejor conocido por haber creado junto a Stan Lee a superhéroes como Spider-Man y Doctor Strange. The Question apareció por primera vez en el cómic Blue Beetle número 1 en junio de 1967 y fue publicado originalmente por la compañía Charlton Comics. No fue sino hasta 1980 cuando el personaje se unió oficialmente al universo DC. The Question ha aparecido en varias series animadas fuera de los cómics, como las nuevas aventuras de Batman, la Liga de la Justicia Ilimitada y Batman el Valiente, además del videojuego Lego Batman 3. Pasemos ahora a hablar del origen de este personaje. Victor Sage nació con el nombre de Charles Victor Sass y creció siendo un huérfano con tendencias violentas debido al abuso físico que había sufrido mientras crecía. Hay que aclarar que este personaje no tiene ninguna relación con el villano de Batman, Victor Sass. Al crecer, Vic iría a la universidad para estudiar periodismo y tras graduarse se volvería un famoso reportero, conocido por ser muy agresivo y siempre buscar la verdad sin importar el riesgo. Un día Vic se enteró gracias a un antiguo profesor suyo que un científico llamado Harvey Twain planeaba vender su nuevo invento, una especie de piel artificial que sería usada para tratar heridas abiertas. Sin embargo, esta piel artificial a menudo resultaba tóxica para los pacientes. Para poder impedir la venta de este material sin revelar su identidad, Vic utilizó una muestra de la piel artificial para cubrir su rostro y dar la impresión de que no tenía cara. Con su nueva identidad, Sage logró obtener una confesión del Dr. Twain, mientras que en su trabajo de reportero logró dar a conocer en televisión las actividades ilegales del Dr. Twain. Después de esta ocasión, Vic se dio cuenta de que su nueva identidad le sería muy útil para futuras investigaciones, así que Sage seguiría protegiendo su ciudad llevando a los criminales ante la justicia. La identidad de The Question eventualmente llevaría a Sage a enfrentarse con la asesina Lady Sheeva, quien lo vencería y lo dejaría gravemente herido al borde de la muerte. Tras su derrota, Lady Sheeva lo rescataría por supuestos motivos personales y le diría que busque a un maestro de artes marciales conocido como Richard Dragon. Mientras Sage se recuperaba, recibió la visita de Batman, quien lo regañó diciéndole que no era más que un adicto a la adrenalina que se ponía en peligro sin saber lo que hacía, sin planes ni entrenamiento, y que la única razón por la que seguía con vida era por pura suerte. Batman terminó diciéndole que ser un héroe era trabajo de tiempo completo y no solo un juego para aumentar su ego. Tan pronto Vic se pudo poner de pie, fue en busca de Richard Dragon, quien comenzó a entrenarlo para ser un mejor peleador y eventualmente un mejor héroe. Al concluir su entrenamiento, Vic regresó a Hub City para una vez más tomar el alias de The Question, pero esta vez con un amplio conocimiento de artes marciales y un mejor entendimiento de todo lo que implica ser un verdadero héroe. Más adelante en su historia, Vic sería diagnosticado con cáncer de pulmón y al saber que no le quedaba mucho tiempo de vida, decidió entrenar a la ex agente de policía René Montoya para que fuera su sucesora como la nueva The Question. Vic Sage eventualmente murió debido al cáncer y por un tiempo René continuó con su legado. Por suerte, como suele ocurrir en los cómics, las muertes rara vez son permanentes y eventualmente el Vic Sage original regresó a la vida y una vez más tomó el alias de The Question. Actualmente tanto Vic como René comparten esta identidad. Poderes y habilidades. Al igual que muchos otros héroes del universo DC como Batman y Green Arrow, Vic Sage no tiene ningún tipo de superpoder y todas sus habilidades son resultado de su inteligencia y entrenamiento físico. Vic es extremadamente inteligente y esto a menudo le da la ventaja en las peleas contra sus enemigos, permitiéndole tomar decisiones muy rápidamente durante el combate. Además, gracias a su experiencia como reportero, Vic ha logrado desarrollar habilidades como la investigación, interrogación, intimidación e incluso ser un maestro del disfraz. A pesar de que Vic Sage ya tenía experiencia en combate cuerpo a cuerpo, su entrenamiento con Richard Dragon le permitió volverse un guerrero muy peligroso, siendo capaz de pelear contra varios enemigos a la vez y derrotarlos con mínimo esfuerzo. Finalmente, como parte de su entrenamiento, él también aprendió gimnasia y aunque no está al nivel de otros héroes como por ejemplo Nightwing, Vic Sage ha logrado sobrevivir a caídas desde grandes alturas gracias a sus habilidades para la gimnasia. Vic Sage es uno de esos personajes de DC con una gran historia que por desgracia muchas veces pasan por alto, teniendo contadas apariciones fuera de los cómics. Ojalá podamos verlo en más proyectos en el futuro. Espero te haya gustado mucho este video, si fue así no olvides darle me gusta y suscribirte para conocer las historias de origen de tus personajes favoritos. Nos vemos en la próxima.